Con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de la UNESCO, el coro y orquesta de la misma presentó su segundo concierto en la Plaza de la Danza, con la participación de la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca, la Orquesta Infantil y Juvenil del Yepo y el coro de la ciudad de Oaxaca. A pesar de la lluvia que azotó la capital, los presentes no perdieron la oportunidad de disfrutar el emotivo espectáculo, en donde pudieron apreciar melodías como Paso a 2 de Tchaikovsky, Sonata de Mozart, Gloria de la misma Coronación de Mozart, entre otras. Es claro mencionar que la UNESCO fue creada para trabajar en favor de la comprensión de los pueblos por medio de la educación, la ciencia y la cultura, difundiendo el gusto por las disciplinas artísticas en todo el mundo. ¡Gracias!